Mediante una reunión virtual, directivos y técnicos del INE ofrecieron un repaso sobre los avances de Paraguay en materia estadística a técnicos del Instituto Nacional de Estadística de Honduras. La reunión fue a instancias de la institución de ese país, que se encuentra en pleno proceso de preparación de su Censo Nacional de Población y Viviendas, debido a las innovaciones que implementa el INE de Paraguay en esta materia, especialmente lo que hace al Inventario de Operaciones Estadísticas. Directivos del INE participaron en el Seminario Internacional para Fortalecimiento del Sistema Integrado de Información Social y el Registro Social de Hogares, que se desarrolló en la sede de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República con apoyo de la Cepal. Durante dos largas jornadas, técnicos de organismos del Estado vinculados a la protección social analizaron los roles para el fortalecimiento de un sistema de protección social universal sostenible y resiliente, con foco en las estrategias de erradicación de la pobreza en la vejez. Autoridades y técnicos del INE y de la Dirección General del Registro Civil mantuvieron una reunión de trabajo con Federico Segui, experto en registros administrativos del INE de Uruguay, para coordinar acciones en torno a la integración de registros y estadísticas vitales. El INE está abocado en un proyecto de cooperación para el fortalecimiento de las estadísticas vitales que integre y unifique los registros de todas las instituciones involucradas en la expedición de los mismos, como el Ministerio de Salud, Dirección de Registro Civil y Departamento de Identificaciones, que será financiado por el BID. Directivos del Instituto Nacional de Estadística se reunieron con autoridades de la Dirección del Servicio Geográfico Militar, dice Ergemil, en el marco del proceso de construcción de la Infraestructura de Datos Espaciales, IDEM Paraguay. El objetivo de la reunión fue avanzar en la coordinación interinstitucional, uno de los aspectos clave en el proceso de construcción y puesta en funcionamiento de la IDE. En la mañana del viernes último, el director nacional del INE, Iván Ojeda, en compañía del director general de Innovación Estadística y Coordinación del CISEN, Oscar Barrios y su equipo técnico, se reunieron para socializar la iniciativa del desarrollo de un protocolo de estadísticas experimentales, en el marco del CISEN para el Paraguay.